La cosa es que se supone que yo soy Un guardia fronterizo Esto es parecido al paper please Vale Me tengo que presentar ante el comisario No sé si tú eres el comisario No me deja pasar por ningún lado Bueno, pues hasta aquí el juego Pero ayúdame No me cierres en la puta cara, cabrón Vale, que había una puerta Camarada, te estábamos esperando Porca y todo eso, vale El comisario Ahora ves la carpeta y comprueba tu manual de servicio Tira de la palanca para evitar el primer conductor Pues vamos Pase Ahí, ahí, ahí A ver Vale, sí, Altum Vale, entrégame Vamos a ver Vladimir Sacharov 10 de 1 Uy, 7, perfecto 2 de enero del 78 Y él es De febrero Je Yo creo que no Yo creo que no, eh Denegada Cabrete, cabrete si quieres Que no es una buena decisión La burocracia Siguiente Siguiente Gorrito, gafas Y barba A ver Esto es una copia de paper, please Oh Oh Nada, nada El hombre mal Ah, no vas por culo, señor Hostia, me han quitado 100 dólares Ah, joderse Siguiente Gorrito y peladito Deme sus papeles Acrobrotai Bueno, necesito A mí no me vaciles Que pronto te vas a tomar por culo Ve abriendo la puerta Que seguramente te vayas a patas Crystal Tamer Pasaporte 2, 7, 78 Ah, perfecto Si es él, ¿no? Este tío yo creo que puede entrar Ala, toma por culo Ahora me dice No, porque no sé qué Yo creo que la validez estaba mal Siguiente El capo Llevas tú un motor Sospechoso La foto no es igual La foto no es igual A tomar por culo, señor Rechaza ¿Por qué? Porque una vez te he cortado la barba A tomar por culo Me van a quitar 100 pavos Venga, por ahí está el baño Para cagarse en mi madre ¡Uy! Lo estoy de puta madre ¿Puedo ir a tu apartamento? Este es mi apartamento ¿Vale? Recientemente hemos observado Un aumento de la actividad De las contrabandistas ¿Vale? Totalmente de estos servicios De inteligencia Y ya estoy investigando esto Y te proporciona regularmente La información necesaria Contrabandista Sospechamos el conductor Que no se detuvo Angel ante los controles Intentará cruzar la frontera Venga ¡Uy! El de atrás El de atrás Se va a llevar mierda ¿Llevao tu semen? No, vale Voy a revisarte el coche Vale, tengo que hacerlo salir Un segundo A ver ¿Puede usted salir? Vale No te muevas Que te voy a destrozar el coche Hostias ¡Hostias! ¡Cocaína! ¡Detenerlo! Aquí hay corrupción ¿Eh? ¿Os habéis dado cuenta Que habían como 27 sacos Y solo hay 3? ¿Verdad? Hombre, yo creo que este hombre Llevaba toda la cocaína Metía en... Pero yo creo que este Ya cumplió ¡Ay no! Que veo un saquito De cocaína Por el poder Que me atorga La Unión Soviética Ha estado usted arrestado ¡Ay no mala! Ni siquiera me iré Sus papeles Me la pelaba ¡A tomar por curaja! Usted Ya, vaya pinta ruso Llevas tú Venga, quítame esa mierda ¡Siguiente! Este, este lo veo yo Más sospechoso que la hostia Vale Me vas a dar tus papeles Si es necesario Iba a ser jejevez ¡Eh! El pasaporte Mmm... Desajuste Mmm... Mal Hacho no se fía de este hombre A tomar por culo Salte O sea, ya no vas a pasar Pero vamos a ver si Te gusta el azúcar moreno ¡Ti! El motor está aquí Parece que no hay nada raro Vamos a buscar el agua entera Nada ¡Por gilipollas! Ya no pasa Estoy cometiendo un error No, si todavía te llevas dos tiros Conductor 46 Ojo que hay que mirar Me tenéis que ayudar A lo de la fecha de nacimiento Es que no sé en qué año estamos ¿Eh? Vale Parece el niño que se convierte en mono En Jumagi Tío, este tiene 46 años No tiene De puta madre El motor Robusto Nada raro No No todo el mundo tiene por qué ser culpable Ya este es el rollo de tomozo Venga, toma por culo Siguiente No vas a poder conducir Si no bajas el capó Sube la ventanilla Para que no te entra a ir Pese a que tengas Ah, vale Que se hace solo A ver, el chulo este A ver, vamos a mirarle la cara Está usted un poco nervioso ¿Esto es necesario? Pues ahora sí Por preguntar ¿Me has vacilado? Me has vacilado Venga Le voy a salir del coche No veo nada raro Te vamos a dar por aprobada Venga, no me vaciles Y lárgate ¡Mierda! Este otro control debería ser arrestado ¿Pero por qué? ¿Por qué? Contrabando Voy a volver al piso A recapacitar sobre los fallos Que estoy teniendo en mi trabajo Así es que me van a despedir Parece que todo lo que pasa por aquí Está haciendo algo malo Me ha salido a deber, eh A deber ¿Cómo que hoy iré de paseo? El trabajo es transportar a los prisioneros En el campo de trabajo Y entregar el material de contrabando Ah, bueno Me vas a dar una pipa o algo ¿Cómo que comprar? ¿Tengo que comprar yo los materiales? Pero bueno, ¿esto qué es? Hola Venga, nada Vamos a ver material de contrabando Directamente de inventario Tras hacer los artículos seleccionados Desde el almacén ¡Esto sí! ¿Ahora sí? Así uno sí que se mete en el papel Inversión Estás haciéndote sospechoso, eh No quiera usted No quiera usted a mí Vale No hay más que llevar sitio Pero yo lo veía sospechoso Así es como vivirá un policía Sospechando de todo el mundo, tío Davai, Mickey O'Lev Toma cocaína No sé yo si por darle cocaína Y que me den dinero Eso se considera contrabando Esto es como pasar el ITV, eh O sea, mucho está durando para ser una demo, eh He salido ganando, eh 90 dólares Lista de carga Con efecto a partir del 19 de abril del 81 ¡Adelante! ¡Uy, un camión! ¡Hostia, hostia! ¡Cuántos vehículos! ¡Uy, los hippies! Están los hippies aquí, perfecto ¿Eso qué es? ¿Para que no llegue gilipollas? Ah, toma por culo Andrei Popovich Perfecto Número de transporte Casa Vario para el 9 de marzo del 82 No tiene margen No es de la República de Erkei ¿Por qué lleva un váter? ¡Eh! ¡No se puede llevar váteres! ¡Es ilegal! Pues... Si va usted a comer un mojón Facilizante aquí Una nevera Sí, sí Si lo que no tiene en la lista es un váter No lleva La toma por culo Ya está ¡No puede llevar váteres, eh! ¡Salga! Ah, que tengo que coger un cuaderno Vamos, este ya el tío Esto es puro gracia lo que estoy diciendo Porque este tío no puede pasar No se puede llevar váteres Esto, vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No se puede... Vale Vale Es que... Es que aceite y todo esto Que no puedes Ajá, ajá Sí, vale Esto podría ser perfectamente cocaína ¿Un váter? Señor No Usted no tiene puesto ningún puto váter A tomar por culo ¡Ah! No lo he inspeccionado No sé si iba para algo de contrabando ¡Párese! ¡En nombre de la ley! ¡Cago en Dios! ¡Bájate! ¡Que te bajes! ¡Eh! ¡A mí la guardia! ¡Ay! ¡Me han dado dinero! ¡Hm! Así que eres un... ¡Hipi! Vale La documentación ¿Me lo puedes dar en la mano? ¡Gilipollas! Ya no hay que buscar al que tenía 47 años Ya ha pasado Esto hay que bajarlo ¡Vaya! 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 Material de contrabando Supone que son manzanas Esperemos a ver Manzanas Sí Estos son manzanas No hay algo que no sea una manzana ¡Pasar no vas a pasar! Ya te lo aseguro ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Más mierda! ¡Más mierda! ¡Vaya! 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 ¡Tengo que buscar aquí todavía! ¡Hostia! ¿Esto cómo se abre? Pon esto Café Solo café Vaya Café Solo café Y solo café Vaya Ahora sí eres legal Ahora sí eres legal ¡Cocaína! ¡Mucha cocaína! ¡Deténganlo! Esto es el cemento Supongo que Me enseñarías el cemento De otra manera ¿No? ¡Vaya! Aquí algo más Que me he quedado sin cuchillo Te vas a enterar ¿Eh? Tú y yo la tenemos hoy Más cocaína Mucha cocaína Aquí ¡Tabaco! ¡Tabaco! Pero te falta llevar niños O algo aquí metidos Tabaco Tú podrías ayudarme un poco ¡Hijoputa! Me estar ahí sentado Hay mucha cocaína Para los dos ahí Vale Nada 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 Para mí que esto es cocaína Igualmente Esto creo que es lo que Tengo que llevar Que eran pescados No lo sé Barril de pescado Sí Pero vamos Me fío por los cojones Pescado Vale Pues nada Ahora te voy a revisar Salte del vehículo Anda Que te vamos a revisar bien Todo esto 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 es Algo No Es el motor No me mires Que te la tengo jurada ¿Eh? Mira Lo que es el cemento La caja manzanas Y todo eso Lo lleva Eso está bien Lo que no está bien Es llevar cocaína y tabaco Así que a tu puta calle Mira como suena Tu falta de libertad Vago Llévate eso Anda Atmadura Atmadura Ojo Ojo Que haya uno Que lleve un camión ahí Me Te ves un poquito sospechoso Vamos a tener que abrir la vaca ¿Eh? A ver si lleva algo En el culo Baja vaca Ah si me gusta en la mano Ya me caes bien Ahora sal del coche Edurne Todo bien Número de pasaporte Todo bien Ay que te lo he roto Perdón Eh Bueno Vamos a ver Es evidentemente Es una vaca Pues no encuentro razón Para detenerle Así que Metas en el coche Que se va Que se va a su casa Pero Para mí es sospechoso Pero Vamos a dejar marchar Eh Mierda Había visto una cosa rara Había visto un lobo Que no No casaba He ido muy contento Este hijo de puta Sabe algo No vais a multa Ah pues no de puta madre A ver Poneros guantes Que se viene Vale Antes de que te vayas Me vas a dar tus documentos Vale Si Recordar que pueden Guardar Coca por muchos lados Eh Paja Bueno Son pajas A ver Pues ahora voy a ir más lento Una paja Dos pajas Tres pajas Cuatro pajas Y las descargo ¡Ah! Que no puede llevar Plátanos Usted lo tiene denegado Porque no tiene permiso Para llevar plátanos Me come los huevos Muchas gracias Cierro las puertas Y al salir Echa ambientador Que aquí huele A puto rancio Este invita a la casa Creo que mañana Termina la demo Vas muy lento ¿Por qué vas tan lento? Vale Dame la lista Documento Documento Al mejor Mietes tú Bueno Aquí No lleva nada Aquí no parece Que haya tampoco Nada Comprobemos nombre ¿Vale? ¿Vale? Va a empezar Ya no va a entrar No parece que lleve Nada extraño ¿Qué llevas? Tres cajas de plátanos Y seis de fertilizante Seis de fertilizante Seis de fertilizante Y cuatro de plátanos Lleva uno Uno menos de cada Bueno No es No sé por qué Pero creo que eso no es Ilegal Realmente son plátanos No No te puedes ir todavía Se me ha roto Lacha Y plata Bueno señor Vuelve a tu vehículo Pero te vas a dar Media vuelta A tu puta casa Porque no tienes Bien escrito el nombre Así que ¿Y la foto? La foto sí está bien Así que Nada No vas a pasar Muchas gracias Por confiar en nosotros ¡Ando mal! ¡Ando mal! Venga Toma por culo No tengo una de otra baja Está aquí ¿Tienes un hacha? No te calles Vamos a ver Cuánto te pesa Esto ¡Buuu! Es necesario Azgul Vale ¡Eh! 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 ¡Que se deja usted! ¡No! ¡Gilipollas! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Que me se escapa! ¿Y cómo lo detengo? ¿Cómo lo detengo? ¿Cómo lo detengo? ¡Baja! ¡Sale! Venga Venga, no me cuentes historias Es posible el tío guarro ¿Y qué hago con esto? ¡Ah! ¡Los presidentes! Hemos perdido contacto con la brigada del sargento Garbilo Estaba a tres pistas de los rebeldes del puño de sangre cerca de las arraigas ¿Qué, qué, qué? Yo solo quiero revisar coches Tengo que ir con los malos ¿Pero me vais a dar pistolas? Hostia, una macarón Ya está ¡Uh! ¡Son corruptos! Pues los matamos Vale ¡Hostia! 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 ¡Esto es nombre de la policía soviética! ¡Hostia! ¡Me ha matado! ¡El sargento es un corrupto! Sí, sí Pues sí, sí Pues sale en serio El juego está de puta madre A mí el juego me ha gustado Debo decir que me ha gustado Ha sido una muy buena recomendación Sé que sí está el Paper Please Pero Paper Please No me mola que sea así Mierde Este en tercera persona Me gusta mucho más Me gusta mucho más Interactuar También tengo que decir Que esto en Multiplayer Ganaría muchísimo O sea, Multiplayer Perdón, en Cooperativo Ganaría muchísimo Y